Un gran programa estará con nosotros, una de las confirmadas de Xatlón All Stars, nuestra querida Ana Labo. Así es, chicos, quédense con nosotros. Tenemos un programa espectacular, disfruten, prepárense algo delicioso de desayunar, porque tendremos también en Soy Mexicano, Antonio, un artista urbano que plasma sus obras en la calle de la ciudad. Antes de seguir, perdón, un segundo, ¡Bienvenida de regreso! Ay, los extrañé con todo mi corazón, pero los vi en fan. Me encantó verlos desde la tele, desde la pantalla, y gracias a todos, estoy de vuelta. ¿Qué tal? Hablaremos del debut de León Libanés sobre la pista de baile. Escríbanos en redes sociales con el hashtag EsDomingoDe y también cuéntanos qué te pareció ayer. Todos a bailar. Me rompí el corazón, oigan, con la salida de Pérez, ¿qué tristeza? Oigan, es domingo de quedarse en casa, riquísimo en cama, viendo Venga de Alegría fin de semana. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Es domingo de qué más, es domingo de estar en familia, de llamarle a nuestros abuelitos. Es domingo de romper la dieta. ¡Eso! Siempre, siempre. Sí, señor. Es domingo de clavar el diente. Claro, claro. Qué mejor manera de empezar este domingo que haciendo ejercicio, un poco de boxeo, es realmente reconfortante mantenernos en forma. Le quiero dar la bienvenida. Mi querido Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Carmen, Arturo. Muchas gracias. Gracias, bebesita. Jair, ¿están listos? Estamos muy listos para iniciar con boxeo, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente para explicar boxeo con entrenamiento funcional, ¿no? A ver qué tal va. Boxeo con funcional, empecemos. Así es. Entonces, bueno, los beneficios del boxeo, obviamente, eso es mucha coordinación, mucha resistencia, no nada más te vas a hacer fuerte, sino vas a ser muy ágil, veloz, etcétera. Es muy explosivo el boxeo. Es muy explosivo, entonces es muy bueno, muy buen ejercicio, es muy completo. Vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar, mira, viene con nosotros una de nuestras coaches que también se llama Carmen. Hola, hola. Y Giret. Hola, Carmen. Hola, hola. Ellos nos van a dar un poco de ejemplo de lo que es el boxeo en el tema del golpe. Perfecto. Y van a hacer una demostración, entonces si gustan, pues... Ok. Mientras podemos empezar a hacer un poco de funcional. Claro que sí. ¿Te parece bien? Sí. Vénganse nosotros de este lado. Nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer metralletas, vamos a hacer cinco tiempos de metralletas. Metralletas vamos aquí a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y un gorila. Arriba, saltamos. Vamos. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba. Yo no estoy toda perreando. Venga, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, arriba. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba. Último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba. Venga, vamos a hacer pliométricos. Perfecto. Sentadilla. Águenos. Sentadilla. ¿Ya? Águenos. Venga. Jair, esto tú también lo haces mucho en el fútbol, ¿cierto? Sí, de hecho. Todos los días. Ejercicios pliométricos. Le seguimos, le seguimos. Venga. Ya. Eso. Venga, venga. Música, por favor. Cuidado, está en la pluma. Perfecto. Venga. Vamos viendo qué hacen ellos. Venga. Cinco vueltas. Bien, bebesita. Bien, muy bien. Tres. ¿Y aquí? Venga. Vamos empezando, venga. Lo que estamos viendo aquí, hermano. Sí, mira, aquí lo que estamos viendo es un movimiento. ¿De qué, hermano? Venga. Van a hablar de un movimiento que es el jab. Corre, corre, corre. ¿Dámelo acá? ¿Jab? Bebesita, ¿ya te cansaste o qué? Venga, bebes. Sí, un poquito. Jump. Eso. Perfecto. Jump. Última vuelta, venga. Un poco de manopleo. A ver, bebesita, ¿a mí me puedes enseñar la técnica de golpeito? Ok, mira. Algo sencillo. Jab. Venga. Última. Un jab. Sí, de este lado. La mano izquierda. Sí, vamos a trabajar. Derecha. Dos. 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 Básicos. Y van a hacer un gancho, que es de este lado, es uno más básico, con el lope. Ahí. Ok. Un jab. Un cross, un gancho, un lope, es lo más básico. Exacto, exacto. Vamos a poner el movimiento, vamos a darlo con los hombres. ¿Qué tan fácil es practicarlo en casa, Gary? Sí, es muy sencillo, la verdad es que podemos utilizar equipo más sencillo y podemos hacer un movimiento funcional, con la silla, podemos hacer ejercicios con nuestros propios instrumentos en casa y también con otras personas. Carmen, recuérdenos en las redes sociales, ¿dónde están ubicados ustedes? Estamos con Box Shop, Facebook, Instagram, síganos ahí en Box Shop, tenemos unas peleas próximamente, 16 de marzo, esperemos que nos acompañen todos ustedes. Por supuesto, seguimos la práctica, por favor. Sí, claro. ¿Qué estamos haciendo, querido Arturo? ¿Qué estamos haciendo? Seguimos con metralletas. Seguimos con metralletas. ¿Qué es lo que hacemos? Tres, cuatro, cinco, arriba. Perfecto. Venga, venga, venga. Uno. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer en casa, como las metralletas, que sea relativamente fácil de hacer en casa? Ah, perfecto, podemos hacer push up. Podemos hacer... Ok, vamos a hacer lagartijas. Venga. Venga, Darío. Vale, venga. Vámonos con los push up. Venga, pues. A ver, otro ejercicio. Todo diferente. Bajo, giro, coordinación, abajo. Bajo, gira. Vero. Eso, arriba. Muy bien. Eso, vamos a hacer diez. Llevamos cuatro. Bebesita, ¿cómo te sientes? Cansadita. Venga, venga. Oye, me siento que quité el estrés. Ocho. Darío, ¿cuáles son los beneficios de empezar haciendo ejercicio? Uno más. Finalmente. Diez. Vas a mejorar tu área cardiovascular. Y tu resistencia, eso es lo principal. Oigan, ¿van a regresar con nosotros, por favor? Sí, por supuesto. Esto ha sido un ejercicio muy explosivo, lo disfrutamos mucho. Darío, Arturo, Carmen, gracias, gracias por haber estado aquí. Seguimos con más de Venga la Alegría. Sí, por favor. Fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Para arrancar esta semana que viene con los mejores consejos, está con nosotros Ari Tapia, que nos trae ¿Qué dicen los ángeles y los astros? Bienvenida, Ari. ¿Cómo estás, preciosa? Te extrañábamos. Muchas gracias. Pues con toda la buena vibra del mundo. Y vámonos con los horóscopos. Primero que nada, le sale el ángel de la alegría, que en este momento te envía muchas bendiciones. Tiempo de retomar todo lo positivo y bueno de esta vida. Lo más increíble es que en este momento tienes que soltar a personas que te han defraudado, personas que te han engañado, ¿ok? Así que... Hay que soltar, estamos hablando de Aries. Aries, hay que soltar. Vámonos con nuestro querido Tauro, que el ángel de la bondad esta semana te va a salir todo absolutamente bien. Vas a recibir regalos del universo, esto es lo más importante, regalos inesperados y bendiciones. Cuida tu estado de salud y evita los excesos, Tauro. Eso, suena muy bien para Tauro esta semana, ¿eh? Así es. Géminis. Vámonos con Géminis, que en este momento te sale el ángel de la sabiduría. Este ángel te acompaña y sobre todo te va a ayudar a aplicar la sabiduría en todos los aspectos de tu vida. En todas las circunstancias que en este momento requieres, aplicar esta sabiduría y sobre todo trabajar con el don de la paciencia. Eso, paciencia, paciencia, Géminis, cáncer, ¿qué tenemos para ellos? Vámonos con cáncer, que es el ángel de la humildad. Esta semana te acompaña sobre todo para aprender de todas las personas que te rodean. Hay que tener mucha humildad, guardar silencio, escuchar y sobre todo evitar discutir, ¿ok? Muy bien, hay que tomar esos consejos. Leo. Vámonos con el ángel de la pureza preciosa. Esta semana es para conectar contigo y decidir realmente seguir los deseos más puros de tu corazón, ¿ok? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Nuevos comienzos y te llega mucho más trabajo bien remunerado. Hay que ser honesto contigo mismo, Leo. Virgo, ¿qué hay para ellos? Virgo, el ángel de la buena voluntad justamente te habla para ser como muy, muy abierto y perdonar, permitir el avance de alguien con quien estás enojado. Trabaja en esto porque estas cosas también te están dañando a ti, mi querido Virgo. Qué importante es perdonar, ¿verdad? Así es, hay que perdonar y avanzar, mi querido Virgo, eres muy inteligente. Eso. Vámonos con Libra. Es el ángel de la honestidad que justo te invita en este momento a tocar tu corazón. Hay cosas que en este momento se están cerrando en tu vida, pero hay otras cosas que se están abriendo. Hay que ser muy honesto contigo mismo. Vienen cambios, así que no te resistas. Estos cambios son positivos. Escorpión. Vámonos con el ángel de la misericordia, vámonos con Escorpión. Esta semana es súper importante que no juzgues, solo observa, ¿ok? Observa cómo se están moviendo las cosas por ahí. Sé honesto contigo mismo y con todos. Es muy importante que en este momento trabajes con el amor propio y te proyectes con éxito en todo lo que hagas. Hay que tomar nota, Escorpión. ¿Y Sagitario? ¿Qué dicen los ángeles? Pues a Sagitario de repente ya se le está abriendo el camino, ángel de la luz, ¿ok? Este ángel, estás ante la presencia de Dios, te dice este ángel, y sobre todo se están abriendo caminos que parecían estar cerrados, ¿ok? Así que vienen nuevas oportunidades. Es muy importante que también sanes muchos aspectos interiores que se están reflejando en tu salud física. No hay que resistirse al cambio. Así es, preciosa. Nos vamos con los Capricornio, que es el ángel del amor. Le tocó un ángel precioso que te trae oportunidades de amar, te trae oportunidades de rodearte de amor y sobre todo de todas las posibilidades de éxito que tienes en este momento, ¿ok? Reconoce el amor y el amor se manifiesta en todas las formas en tu vida, así que sea un canal del amor esta semana. Acuario. Vámonos con el ángel de la fuerza preciosa. Es muy importante renovarse, reinventarse, ¿ok? Es muy importante que retomes todo ese poder interior, ¿ok? Y que te abras a cosas que ya no están funcionando en tu vida. Hay que intentar cosas nuevas. Sobre todo, escucha los mensajes de los ángeles que te han dicho que te renueves y que definitivamente hagas cosas como escribir un blog, como escribir un libro, como poner toda esa creatividad en ejercicio. ¡Qué buenas propuestas! Y para Pisces, ¿qué dicen los ángeles? Vámonos con Pisces, que es el ángel de la libertad. Mi querido Pisces, tú te has estado como aferrando a cosas del pasado, te está costando soltar, pero te trae nuevas oportunidades de liberarte, de liberar sobre todo tus inseguridades, tus miedos. Te atrae todo lo positivo para volverte un imán de lo positivo, de lo bueno, que te va a permitir a crecer. Ve por tus sueños. Eso, ve por tus sueños, ánimo. Oye, Ari, ¿sí que traes aquí unos papelitos de colores para hacer una actividad que también todos podemos hacer en casa juntos? Así es, preciosa. Primero que nada, a ver, tú vas a tener el papelito azul, yo voy a tener el papelito verde y hay un papelito naranja. Ustedes van a elegir el mensaje directo de Los Ángeles. Ok, entonces elijan un color en casa, ¿cierto? Exacto. ¿Qué color eligen? Ok, este es su regalo extra, su mensaje de Los Ángeles. Muy bien. ¿Qué dice el azul? ¿Qué dice el azul? Yo iba a elegir el azul, entonces vamos a ver, yo elegiría este y dice, buenas noticias en el trabajo. ¡Bravo! Buenas noticias en el trabajo. Las personas que eligieron el verde hermosa. Las personas que eligieron el verde en casa, el mensaje de Los Ángeles para ustedes es sanación, curación. Qué hermoso mensaje en estos momentos, Ana. Así es, mucha sanación para todos en casa. Y los que eligieron el naranja. Aquí está el naranja. Si eligieron el naranja, vean nada más, Los Ángeles les dicen dinero inesperado. Sí, viene dinero inesperado. Pues unas buenas noticias. Unas buenas noticias y bendiciones. Y la mejor vibra en casita para toda la gente que nos está viendo. Los amamos. Arrancar la semana con todo. Hagan caso de lo que nos dice Ari para que tengan una semana espectacular. Gracias por darnos las mejores recomendaciones. Besos. Continuamos con más, venga la alegría, fin de semana. Dale pa' atrás y después para adelante. Dale que dale, huy, bate que bate. Dale que dale, huy, bate que bate. Dale que dale, huy, bate que bate. Fin de semana, solo a 9.35. Yo soy Chepa Tellez y es tiempo de jugar esto. ¿Cómo están superhéroes? ¿Cómo les amaneció? ¿Todo bien? Sí. Vamos a presentarnos rápidamente. Tenemos a Spider-Man. ¿Quién sabe quién estará detrás de ese Spider-Man? Pero bienvenido. Tenemos a Wolverine. Tenemos también a Valkiria. Tenemos a Capitana Marvel. También Petit. Y tenemos, por supuesto, al pequeño Hulk de bolsillo. Que promete perrear más que nunca este domingo. También tenemos a el Tortero. Ahí está, mi querido Tor. Tenemos a Tormenta. Bienvenida a Tormenta. Y tenemos a Supergirl. Vean nada más cómo brincotea, cómo menea y todo. Superhéroes, las reglas ya las conocen, pero se las tengo que repetir, muchachos. ¿Vale? Van a poner un pie en un color del tablero. Cuando escuchen su nombre, tienen que decir stop con ambos pies y ver con cuántos pasos y de qué estilo van a llegar al oponente que ustedes elijan. Importante. Ya no se llaman como les pusieron a sus papás. Se llaman como el nombre del superhéroe del traje. ¿Ok? Yo voy a empezar a decir quién es el superhéroe que va a declarar la guerra. ¿Ok? Este stop lo va a empezar Hulk. Venga. ¡Oh! Ahí va y dice, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, que es, que es, que es... ¡Valkiria! ¡Stop! ¡Ya nadie se mueve, no hagan trapa! Valkiria, presta atención al campo de batalla. Analiza a todos tus contrincantes. Spider-Man. Spider-Man. ¿Vas contra Spider-Man? Mira, así directo ni la pensó. ¿Con cuántos pasos y de qué estilo para llegar a Spider-Man? Dos de ballet. ¿Dos de ballet? Ok, Spider-Man, no te muevas. No te muevas. Vamos a ver si es cierto que con dos pasos de ballet, Valkiria llega. Venga, Valkiria. Primer paso. ¡Segundo paso! ¡Se ve Spider-Man! Debut y despedida de Spider-Man. Vete perreando. Es que preparo este pasito, vean nada más. Vean el meneo. Todo tronco de Spider-Man. Spider-Man, te voy a invitar con Hulk para que te enseñe a bailar. Ni modo, vete, Spider-Man. Hulk, declaro la guerra. Spider-Man, ya te eliminaron. Pon a tu estupita. Ábrete tantito. Perdónanos. O sea, ábrete. Valkiria, declaro la guerra. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Tornado! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Tormenta! ¡Tormenta, tormenta, tormenta! Regresense, regresense, regresense. Regresense, muchachos. Rápidamente. Apréndase bien. Es la última vez que lo voy a dejar pasar. Apréndase los nombres de sus compañeros. Venga, Valkiria, nuevamente. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo. ¿Qué es? Wolverine. ¡Stop! ¿Quién se mueve? Wolverine. ¿Cómo estás? ¿Has roto corazones? En redes sociales y también aquí en este universo. A ver, cuéntame, por favor, ¿contra quién vas? Contra tormenta. Contra tormenta. Ahí está. No es tornado ni lluvia, es tormenta. ¿Con cuántos pasos y de qué estilo contra tormenta? Vamos con dos de ranita. Ok. Y una de tigre. Ah, caray, vamos a ver si es cierto. De carro. Ah, de carro o de tigre, abre. Ok. Dos ranitas y uno de tigre. Vamos a ver si es cierto. Una ranita, dos ranitas y una de carro. No llegó. No llegó. No, no, no. Se quedó corto, me confirman en cabina. Le hizo así. Se va Wolverine, lamentablemente no llegó. Se quedó corto. Este es el otro. Se va Wolverine bailando con este perrejito. Reiniciemos ese stop. Vas tú, tormenta, declaro la guerra. Pero heroínas aquí. Venga, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, que es Thor. ¡Stop! ¡Stop! Yo sabía que quieren eliminar a todos los hombres. Pero no, tú eres el único que queda. Pero eso no va a pasar. Por la memoria de mis compañeros. ¿Contra quién vas, Thor? Ahí sí, mira, mira. Como que no quiere. Ahí como que se esconde porque no la veas. Como que no quiere. Ok. ¿Contra quién vas? Contra Wonder Woman. ¿Contra Wonder Woman? ¿Pero qué crees? No existe. Es Supergirl. Supergirl. Es Supergirl. A ver, contra Supergirl. ¿Cuántos pasos y de qué estilo? Oye, es que se lo ponía a Mati, pero eres tú, bebé. Acuérdense que no se llama así. Yo soy Supergirl. Supergirl. Supergirl, ok. ¿Cuántos pasos y de qué estilo, Thor? Vámonos con, pues, tres brincos grandes. Ok. Tres brincos grandes, dudó un poco, pero vamos a contarlos a ver si es cierto. Primer brinco grande, Thor. Ahí está el primer brinco. Segundo brinco. Tercer brinco. Eliminado a Supergirl. Ahí sí se van a más. Metiéndole al tiempo, vos que se bota. Como rebota, rebota. Y yo me te voy aquí con esta nota. La miren y rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachita. Contigo, yo en este stop, Thor, eliminaste a Supergirl. Imagínate que tú llegaras a la final. Sería épico. Imagínate. Declaro la guerra, venga. Yo declaro la guerra, ok. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, que es, que es, que es Hulk. Esto. Ya nadie se mueve. Pequeño Hulk. Mira, Hulk, baile para todo. Hulk, ¿contra quién vas? ¿Cómo se llama ella? Acuérdate. Ya no voy a soplar yo, porque ya llevamos como cuatro meses jugando esto y no se lo aprende. Tormenta. Contra Tormenta, perfecto. Analiza tus pasitos en miniatura. ¿Con cuántos vas a llegar a Tormenta? Tres brinquitos de rana. Vamos a ver si es cierto. A ver. Primer brinquito de rana. Segundo. Y tercero. Ahí está. Mira, sí se parece a la rana. Ay, ay, ay. Rana, ya se quedó pegada. Rana, controlote. Eliminada Tormenta. Se remata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica es alborota. Bota, bota, bota. Woy, woy, salborota. Como que se vuelve loca. Oye, ella se arrebata. Bata, bata, bata. Nosotros iniciamos el stop. Pequeño Hulk. Atención. Tú declaras la guerra, Hulk. Declaro la guerra en contra de mi peor. ¿Cómo te llamas? Valkyria, Capitana Marvel, Hulk y el Thor. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Thor! ¡Stop! Ya nadie se mueve. No te muevas, Capitana Marvel. Están con todo, ¿eh? Están haciendo trampita. Ahí como que dan pequeños pasos. Muy bien, a ver. Ahora, ¿contra quién? Voy contra ti, Capitana Marvel. Híjole, contra Capitana Marvel. Vean nada más la mirada que te echó. Así de pocos cuates. ¿Cuántos pasos, Thor? Vamos a hacer tres brincos y un paso largo. Ah, caray. Ok, vamos a ver si es cierto. Un brinco. Dos brincos. Tres brincos. Y un paso largo. ¡Se va Capitana Marvel! ¡Se va Capitana Marvel de este stop! ¡Vete bailando, Capitana Marvel! ¡Tviri, Tvita, vara! Lo pide Tviri. Me lo pide Tvara. Lo quiere Tviri, Tvira. ¡Tviri, Tvira, Tvira! ¡Tviri, Tvira, Tvira! ¡Tviri, Tvira, Tvira! ¡Tviri, Tvira, Tvira! Tenemos al pequeño Hulk. A Thor y a Valkiria. Bájame, Hulk. A ver, Thor, tú declara la guerra. Venga. Declaro la guerra contra el peor enemigo que es, que es Valkiria. ¡Stop! ¡Stop! Ya nadie se mueve. Ya casi se cae, Hulk. Ya no te muevas, pequeño. Valkiria, analiza el campo de batalla. ¿Quién te cae peor? ¿Contra quién vas? No, no me caí mal. No, no, no. Sí, comprometete. Ahí está Hulk ya declarado, inexclusiva. Se caen gordos. Bueno. ¿Cuántos pasos y de qué estilo? Laterales. Ah, cambió el estilo. A ver. Cuatro. ¿Cuatro pasos laterales? Vamos a contarnos ahí en casa junto conmigo. ¡Un paso lateral! Mejor de este lado. ¡Dos pasos laterales! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Se va a quedar corta! ¡Se quedó corta Valkiria, Hulk! ¡Llega la final! ¡Le vende el alperreo! ¡Le vende el alperreo! ¡Ay! Oye, me preocupa que trae muy suelta la pelvis, Hulk. ¿Ve nada más? La trae dislocada, yo creo. Gran final de este stop entre el pequeño Hulk y Thor. Atención y pared en oreja, que aquí en esta ocasión yo voy a declarar la guerra, superhéroes. Si escuchan su nombre, ambos pies en el stop. ¿Están listos? ¿Eh? Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, que es, que es... ¡Thor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya no te muevas, Hulk! ¡Ni modo! ¡Les dije que se pusieran buzos! ¡Eso! ¡Tos qué! ¡A ver, Thor! ¡Me rezo! ¡Ah, caray, ya de plano así! ¡Eh! A ver, Thor, ¿con cuántos pasos y de qué estilo vas a llegar a Hulk? La tienes muy fácil, venga. ¿Eh? Sí, estaba casada. ¿Cuántos pasos, querido Thor, para el gane? Un Kiko. ¿Un Kiko en el cachete? Sí. Vamos a ver si es cierto. Si con un Kiko en el cachete llega Hulk... O sea, Thor, a Hulk. Por eso, dáselo bien nada más. ¡Tenemos ganador de este stop! ¡Y es el Pequeño Thor! ¡Kiko! ¡No se esperen por acá! ¡Bien hecho, oigan! ¡Bien hecho, bien hecho! Con todo y beso. Oigan, ¿qué creen? Pues hablando de cosas increíbles y divertidas, me fui a conocer a Manchas, un perrito que anda en motocicleta y hasta con sus lentes de sol. ¿Lo quieren conocer? ¡Sí! ¡Vamos a verlo! ¡Manchas! ¡Manchas! Lo que están a punto de ver está bien perrón. Él es Manchas y anda en motocicleta. Yo soy Adrán y estoy orgulloso de Manchas. Manchas es una verdadera celebridad del embarcadero Nuevo Natimitas en Xochimilco y es que tiene su encanto. Él es la mascota de aquí, del embarcadero. Todo el mundo lo conoce, que no es agresivo, es amigable. ¡Vean qué guapura! ¡Ay, hasta se acomoda, eh! ¿Cuál es la historia de Manchas? ¿Cómo es que lograron que se subiera a la motocicleta? Bueno, Manchas lo atropellaron cuando era un cachorro y le lastimaron una fatita. Entonces yo lo subí a la moto y lo empezaba ya a traer todos los días conmigo y ya cuando se confuso, ya él solito se brincó y se quería acomodar. Y así empezamos a andar los dos juntos siempre. Le gusta andar mucho en la moto. ¿Le gusta la vida de Rockstar? Sí. ¡Súbete! ¡Guau! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¿Y se va a acomodar? ¡Acomódate! ¡Esto, Manchas! ¡Cuánta guapura! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No solamente tiene sus gogles, también tiene lentes de sol. Sus gafas de sol. ¡Ay, qué padre! ¡Vean eso! Está posando para la cámara, eh! Totalmente. ¿Qué es lo que pasa cuando lo conocen los turistas, los locales? Pues la gente que viene a visitar, cuando lo ven aquí en la moto, se sacan la foto con él o dicen, ¡estás bien malo! No hay un día que no haya una foto con él. Acá está en el cubrebocas, en Manchas. Que lo quiero mucho y quería traer algo de él también aquí. Quédate aquí un rato. Espérame acá. Voy a trabajar. Ahorita regreso. ¿Eh? Ahorita vengo, ¿eh? A trabajar, don Adrián. Cuéntenos, ¿qué es lo que usted hace? Lo que nosotros realizamos aquí en las trajeñeras. ¡Guau! ¡Qué hermosura! Tenemos de todo, anillitos. Y bueno, sochumirco significa lugar de flores. Trabajamos las flores pequeñas. Es parte de nuestros artesanos también, don Adrián, que todos los días sale para buscar un mejor futuro, ¿verdad? Y aquí andamos y como yo les dije, Manchas viene conmigo y Manchas se va conmigo. Todo el tiempo cuando yo llego, él me está esperando. Ahorita lo van a ver dónde aparece. A ver. ¡Manchas! ¡Manchas! ¡Ay, qué hermosura! Ahí se asoma a supervisarlo. Sí, ahí me está viendo que ya llegué. Manchas, un gusto y un honor haberte conocido. Adrián, igualmente. Igualmente, sí. ¿Dónde podemos encontrarlos para tomarnos la foto? En el embarcadero nuevo, nativitas pueden venir a tomarse la foto con Manchas. Dame ese puño por cuidar de los animales. Eso, un aliado más. ¿Estás viendo? ¡Venga, la alegría! Y sí, él es Manchas. No lo olvides. Eres muy bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Es el sonido de la cocina chula. Y Cintia nos trae una preparación deliciosa, sobre todo por estos tiempos que hace frillito, la verdad. Entonces, un caldito caliente no nos viene nada malo. Aparte, si ayer se fueron y se echaron unos traguitos y se pasaron de crudos, este caldo les va a encantar porque está levantacrudos. Así es que, Gaby, ahorita te sirvo. Mientras les voy a platicar, es de pancita. Aquí lo conocen como... ¿Cómo lo conocen acá? ¡Pancita! ¡Pancita! Menudo. Menudo. El Monterrey lo conocemos como menudo. Ok, es bien importante que si ustedes compran su pancita desde cero, o sea, ya muchos la venden ya limpia, pero es muy importante limpiarla bien porque es donde viene toda la bolsita de la panza. Entonces, es bien importante que quede completamente blanquita. ¿Y qué vamos a necesitar en este momento? Chiles guajillos, previamente hervidos, sin semillas, un jitomate, cebolla, ajo, importante, epazote. Mucha gente le puede poner hierbasanta, hojasanta, orégano, y son sabores completamente distintos y en el epazote en Veracruz es muy característico. De este lado les traje masa porque les voy a hacer también unas tortillas, pero estas masas van a ser verdes, van a ser de espinacas. Vamos a darle un toque y un sabor completamente diferente a nuestras tortillas. ¿Qué vamos a empezar haciendo? Vamos a poner... También la pancita es importante que yo aquí ya la traigo previamente hervida. Es un poco dura y hay que dejarla como en una olla de presión, como unos 40 minutos para que quede suave. Los trozos tienen que ser no muy grandes para que se puedan comer. Vamos a empezar a hacer nuestra salsita que va a ser con chiles guajillos, un jitomate. El chile guajillo le da un color muy fuerte, pero no pica. Si quieren le pueden agregar un chile seco, también hervido, para darle otro sabor. Le vamos a agregar ajito, le vamos a agregar un poco de cebolla. Un poquito de cebolla, un poquito de agua. Lo vamos a licuar perfectamente bien. Y lo vamos a poner a freír en una cacerola con tantito aceite. Yo aquí ya puse mi cacerola a calentar y lo vamos a prender. Vamos a licuar. Es importante también saber que para nuestra masa vamos a necesitar espinacas. Aquí tengo ya las espinacas. Pero las vamos a poner en tantita agua a hervir para que se marchite la hojita y lo vamos a licuar. Y nos va a quedar así. Y esto es con lo que vamos a revolver nuestra masa. Ah, por eso queda de ese color. Por eso queda de ese sabor. Ahorita las vas a probar y es un sabor completamente diferente, que a los niños les puede gustar el color y ya les estás metiendo espinacas. Entonces vamos a poner a freír. Gaby impresionada. Sí. Perfectamente bien nuestro recaudo. Gaby emocionada como niño. Sí, que no sabía. Hay muchas cosas que no sabemos, o sea, a mí que no se me da tanto la cocina y que vamos aprendiendo. La puedes pintar de cualquier cosa, con betabel, con guajillo, con espinaca, filantos, perejil. No, no, no. Mientras dejamos freír nuestra salsa, aquí yo ya tengo la pancita, que es lo que le voy a agregar. Vamos a ir haciendo las tortillas. Bebesita ya sabe hacer tortillas. Que venga, bebesita. Yo digo que no sabe. Bebesita ya sabe. Venga, bebesita. Bebesita ya sabe, le toca a Gaby. Pero tiene que seguir practicando. Perfecto. Le toca a Gaby, lo que estoy diciendo. Porque a Gaby la vamos a volver una máster en la cocina. Perfectísimo. ¿Qué vamos a hacer con nuestra masa? Bueno, vamos a tener masa. Vamos a tener masa. Ya me la doy las manos, ¿eh? Traigo las manitas limpias. Así que no, sí, 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 para entrar a la cocina, sí. Esta agüita tibia con la que licuamos nuestras espinacas, se la vamos a agregar. Ya vean qué color. Lo vamos a revolver. Y esto va a quedar para que no te manches ni te embarres tanto, Gaby. Yo ya aquí la tengo amasada. Esta es la que vas a poner acá. Vas a agarrar una bola pequeñita. ¿Qué tan pequeña? Así. Perfecto. Ay, como el pequeño. Oh, de bolsillo. De bolsillo. De bolsillo, de bolsillo. Ok, ¿la pongo aquí? La pones en medio. Importante ponerle otra bolsita. Ay, bebé. Para que no se te pegue acá y se quede ahí. Con ella hiciste trampa, le diste tortillero. A mí me mandaste hacerlas así. También te puse con tortillero, bebé. Ahí es que salieron. Con tortillero y te salieron. Ay, qué tortillón hiciste. A mí se me hace que son las tortillas que come Hulk. Se me rompió. Bueno, hay que despegarlo con mucho cuidado. Ah, ok. Por eso seguimos solteras, Gaby. Justo por eso. Sin quemarte los dedos. Sí. Para que ya... Nos hay que tener cuidado al despegarlo. Despacito. Está mi hermano para que ya no esté solteras. Sí, tiene su chiste. Tiene su chiste, Gaby. Se me la pegaste. No, Gaby. No más no, ¿eh? Estoy haciendo el intento. Es lo que importa. La intención. Ya no le muevas, ya no le muevas. Ya no le muevas. Aquí vamos a poner otra. Mientras vamos a poner a calentar estas. Que ya estaban hechas. Mientras volteamos la de Gaby. Gaby, rámate los créditos de que tú hiciste las chiquitas. ¿Cuántas vueltas le tenemos que dar para que se esponja nuestra tortilla? Tres. Tres vueltas. Ahorita la vas a voltear. Ok. Sin quemarte, Gaby. Ok, no. Eso es... Ya volteala. Volteala. No. La que... ¡Ah, sí te... Eso. Ahí está. ¡Ah, ya va quedando! Ya va quedando. Rotita todo. ¿Tiene que quedar así? Tiene que quedar así. No, tiene un color cafecito. Cuando se esponja, la parte de abajo queda medio cafecita. Ok. Esta a lo mejor no esponja porque se... Porque la rompí. Porque se quebró, pero no te preocupes. No pasa nada. Ok, ok, ok. Perfecto. La onda es que lo hagas. Mientras yo les voy a ir sirviendo su pancita. ¡Sí! Por favor. Después de que esto ya frió, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar nuestra pancita. Le vamos a agregar un poquito de epazote. Un poquito de epazote. Y lo vamos a dejar ahí freír. Que se incorpore nuestra pancita. Como una media hora más. Y agregamos un poquito más de caldo, sal y eso es todo. Por este lado, yo ya tenía lista esta. Y les vamos a servir. ¿Me puedo sentar para...? Sí, sí, sí. Para comer a gusto. Ya voltea tu tortilla. ¿Ya la voltea? Sí. ¿Le pasas esta granita, por favor? Sí, sí, sí. De besita. Lo pueden acompañar con rabanitos, con cebolla, con cilantro. Bueno, ahí me pasan mi tortilla. Ahí se va corriendo, Gaby, por su menudito. Esta pancita que les hice no pica, pero les hice salsa de chile seco, frita con ajos, para que le pongan quien come picante. ¿Me pasas un limoncito? Sí. ¿Por ti? Pues sí. Gracias. Bienvenidos. Llegamos a la sección más colosal de la televisión. Bueno, ya está con nosotros nuestro querido Martín Farfán y Jair Cervantes. Venga, hermano, gracias. De esta semana que ha sido cardíaca. Cardíaca. La mejor a mi gusto, ¿eh? La mejor recta final que hemos vivido en Hexatlón. Pero ya se va a acabar, eso es lo que de poco me gusta mucho. O sea, cuando ya está como esa adrenalina flor de piel, sí, de repente digo, espérame tantito, ¿no? Pero no te me preocupes porque se acaba y empieza el 31, Hexatlón All Star. O sea, nos dejan así como con toda la adrenalina para ver a los mejores. Y es que la intensidad de Hexatlón está al límite. Pues ya estamos en la penúltima semana antes de la gran final en vivo el 30 de enero, que nadie se la puede perder. ¿Quién es tu favorito a ganar? Mi favorito a ganar, Dynamone. 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 Dynamone de mujer, Dynamone. No, yo, bueno, la bestia creo que se lo merece en el caso de los hombres. Se lo merece, se lo merece. No, creo que sí se lo merece. Y hay una solecito, ¿no? Sí, también se lo merece. O sea, Marisol creo que le ha dado mucha batalla y ha sido un personaje. O Dugan, que creo que ha ido de menos a más. De aquella baterista, hoy es una guerrera en los circuitos, ¿no? Eso sí, eso sí, que creo que tenía mucho maqui en eso, sí, el sentido de decir que son atletas que no son profesionales o no son olímpicos y se están enfrentando contra olímpicos y lo están haciendo muy bien. Y creo también que nos puede dar la gran sorpresa porque se lo merece igual Coque. Por supuesto. ¿Yo voy con Coque? Bueno, Ever, Ever es un gran gallo. Pero por ahí Ramiro lo ha hecho muy bien también. También quería. Ha resistido desde el día uno y se está poniendo ahora sí que pila. Se ha colado. O sea, cada uno ha firmado como elementos positivos para ser un candidato idóneo y dar batalla, ¿no? Y esa semana, como ustedes vieron, pues tuvimos eliminaciones de áreas desde el martes. Como si no fuera suficiente la presión que viven nuestros queridos atletas dentro de la competencia, se les suma la presión de las eliminaciones diarias. Así es que, ¿qué les parece si comenzamos justo con el domingo de hace ocho días? Cuando esa es nuestra gráfica y Mariana, un azul, pues le dijo adiós, ¿no? Creo que fue una de las eliminaciones más emocionantes y comenzó esta la competencia, sí, el domingo, con nueve atletas por parte de los conquistadores y cinco por parte de los guardianes. Y finalmente, después de una trepidante competencia que llevó a Mariana, a Voltage y a Paulina Bengala, a un duelo de eliminación cruzado que finalmente terminó con la victoria de Paulina y la eliminación de Mariana de la competencia. ¿Y qué les parece si recordamos ese momento? ¡Por favor! ¡Venga, venga, venga! A luchar por su destino, a defender su derecho a seguir en esta aventura. Suelta, Paul a la derecha. Paul por uno, tira y falla. Tiemblan tótems azules. A recoger las dos. El nervio, el cansancio, la concentración. El ansia de acabar con esto. Mariana, necesito abrazo arriba. O de salvarte. Suelta, Bengala, conecta y lo gana. Paul se queda para Mariana. Admirable Mariana, terminó el viaje. Y ahí, ¿qué tal el peso de las empanadas? Fíjate que no están tan pesadas, pero llegas a tirar y de tanto que tiras te empieza a doler el brazo. Todos sufren de eso. Todos al principio sufren de eso. Y obviamente tener puntería ya con ese cansancio ya no es tan fácil. Exacto. Sí, ya no es lo mismo. Además, Paulina ya llevaba hasta la empanada en la boca. O sea, ya no quería dejar ninguna. La agarró y dijo, yo me las llevo todas y la tiro porque tiro ese tótem. Y lo logró. Creo que Paulina nos ha regalado de las eliminaciones más emocionantes. Es la perry de las eliminaciones. De verdad. Oye, ¿a cuántas sacó? ¿A cuántas eliminaciones llegó y se ha hecho a varias? Ocho, ¿no? ¿Ocho eliminaciones libró? Ocho o nueve. Nueve eliminaciones, creo, en total. Y tiene el récord de mayor número de circuitos ganados en una eliminación. Ocho seguidos para cuando eliminó a Mati. Creo que eso estuvo impresionante también. Entonces ya se convirtió en leyenda, como bien dijo Rosy. En el caso de Mariana, no sé qué opinen, pero, por ejemplo, yo de repente decía, atínale, Mariana, atínale, Mariana. Y de repente tenía buenos tiros, tan es así que, por ejemplo, cuando compitió en alguna ocasión con Sudikey, le gana a Sudikey. Por supuesto. No, o sea, de verdad, Mariana sí llegaba a tener buena puntería, aunque de repente, pues, sí le fallaba. Mejoró muchísimo, Mariana. En el circuito volaba. Mariana tenía una resistencia impresionante. Sí. Y en el tiro empezó a perfeccionar. Pero, ¿sabes qué? Lo chistoso que Sudie siempre decía, es que a mí siempre me hace perfecto. Y siempre llegaba Mariana y la hacía perfecta a Sudikey. Oye, es que lo mental también se convierte como en algo muy importante, ¿no? Ya tener ese rival con el que tienes pique, con el que sabes que siempre te gana, creo que también te juega acá, ¿no? Sí, mucho. Fue a mucho lo mental, es lo que siempre he dicho. Oye, precisamente... Vamos a ir a realizar la tabla, ¿no? Por supuesto. Y hablando de Mariana, actualizando nuestra tabla, vamos a ver lo que sucedió el domingo. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está Mariana, que ya está eliminada. Oye, en el punto, por ejemplo, ¿qué opinarías tú sobre la cuestión de que hay más azules que rojos? O sea, a la hora de llegar a una semana rumbo a la final. Creo que, ya lo había comentado, es parte favorable para los rojos, porque pasas más veces, entonces hallas más el tiro. Oye, pero también a mí me da muchísima como tentación que este día que hay eliminación, los rojos, que son tres, van a pasar demasiadas veces los circuitos y si no ganan, llegan cansadísimos ya a la eliminación. Esa es otra. O sea, ya llegan sin fuerza, con carreras de tantos días y tienen menos probabilidades de ganar. O sea, el cansancio te apremia. Esa es otra. O sea, en lo físico, a lo mejor sí es parte negativa, pero en el tiro, que es lo más importante al final de cuentas, puedes llegar atrás, pero si en el tiro conectas, ganas. Holguita, córtale la cabeza a alguien más. ¡Ay, no! Sí, te toca, te toca. El martes. El martes el eliminado fue Uriel Pizarro, Minotauro. Fueron dos golpes seguidos para los conquistadores y más porque la batalla por la permanencia fue de dos miembros del mismo equipo. Así es. Uriel fue directo por ser el de menor puntaje y Ramiro fue el seleccionado por votación de sus compañeros. La competencia fue intensa y finalmente el punto ganador fue de Ramiro. El de Hércules Regio. El de Hércules Regio. ¿Qué tal los circuitos? Realmente es muy demandante. Hemos visto un pato araujo como futbolista. Creo que el entrenamiento es muy explosivo, ¿cierto? Creo que a todos los futbolistas se les ha dado porque ha habido muchos futbolistas. Mucha resistencia. Sí, mucha resistencia. Ahí sí, como lo comento, la parte importante viene siendo la puntería. Es lo más importante. Por supuesto. Y ya sin, obviamente sin Uriel, nuestra tabla quedó de la siguiente manera, que obviamente habría que ir quitando poco a poco. Y entonces, días seguidos para los azules complicados, ¿no? Los rojos estaban obviamente... Resistiendo la resistencia roja. Yo pensé que se iba a llegar, ¿eh? Yo pensé que iban a llegar los cinco rojos, o sea que la resistencia sí se iba a imponer, pero ha sido una temporada de hexatlón dominada por los azules. Esa es la realidad. Y lo están demostrando. Es una realidad. Totalmente. Los conquistadores tuvieron tres eliminaciones seguidas con la de Maki Amazona el pasado miércoles. También tuvimos un duelo cruzado donde participó Paulina y finalmente en una reñida batalla de 11 carreras donde Maki gastó sus dos medallas y la medalla grupal que tenía al final resultó eliminada. Ayer lo pudimos platicar, mi querido Martín. Se puso buena la plática con nosotros. Por supuesto, por supuesto. Y defiende sus puntos de vista, Alex, que esto es importante. Sí, creo que... Son las opiniones de Maki. Pero creo que también, todos, por ejemplo, yo que llevo como refuerzo, todos tenemos la misma oportunidad de ganar. Claro. Ese es el punto. Es una controversia. O sea, por llegar después, ¿no mereces llegar a la final? No, no, no creo. No creo que sea justo. Todos merecen llegar a la final. Y con esta eliminación, el tablero se va disminuyendo y vemos un poco más claro quiénes se perfilan para la final. O sea, ya está más dictado, digamos. Por supuesto. Porque después, por fin el jueves, pues la mala racha para los azules terminó y ganan la batalla por la supervivencia. Tan es así que mandan a dos atletas por la batalla. Obviamente, Paulina y Nathalie corrieron 14 carreras, familia. Pau orilló a Nat a gastar, obvio, dos de sus seis medallas que tiene y pues obviamente su partida conmovió a todos. Incluso hasta el propio Rosic. Sí. ¿No? O sea, sí se definió. ¿Qué palabras? Sí, no. Lagrimita de cocodrilo. Estuvo muy intenso. Y además, como que crea esta polémica, ¿no? De si usar las medallas con tu propio equipo o no. Al final se las ganaron para eso. Pero creo que sí empieza como estos sentimientos. ¿No? ¿Por qué no la usan? Pareciera como de, no, yo soy el fuerte y entonces no necesito de las medallas. Si las tienes, úsala. En el caso cuando Ever, por ejemplo, Natalia le decía, úsala, úsala. ¿Para eso la ganaste? No, no. ¿Es como un poco de arrogancia o como de qué? ¿Qué es? No lo sé, fíjate que me ha gustado estar ahí para ver qué es lo que piensan, pero no sé, realmente no quiero pensar. Yo creo que porque somos familia roja y no las quieren usar. Oigan, y la tabla sigue reduciendo competidores. La verdad, estamos ya a un día de terminar la semana salvaje y queda de la siguiente manera. Vamos a ver. Ahí está la tabla. Ya sin Antonio. Uf, en los tres azules, ¿eh? Dejalo. Maki ya no está y por fin, pues la masacre termina y el último eliminado de esta semana fue justo Tony. El viernes White Mamba tuvo que dejar la competencia tras ser eliminado por Ever en una cardíaca carrera de eliminación súbita, quedando con una vida cada uno. Creo que ahí también hubo un juego como mental un poco porque Tony no entendía por qué Thunder no aceptaba sus medallas, ¿no? Y cuando las aceptó como que todo cambió y creo que a Tony le ganó la emoción porque pudo, pudo, pudo haber ganado, se pudo haber quedado. También fue una de las mejores eliminaciones, ¿no? De las más emocionantes. Pero es que además llega un momento en que Tony tenía cuatro vidas y Ever solo tenía una. Sí. O sea, en ese momento, era demasiada la diferencia con la posibilidad de Tony de darle cuello a Ever. Y dos carreras no aceptó su medalla. O sea, dos carreras las hizo con una sola vida y aún así, pues Tony fue el eliminado. Así que vamos a ver cómo queda la tabla. Por favor, venga. Esa es nuestra tabla final. Obvio, en este domingo que todavía falta quitar a una persona más porque como ustedes saben, la semana final tiene que empezar con ocho. Entonces, esta noche tendremos que eliminar a uno más de todos ellos y esos ocho comenzarán esta semana final rumbo al próximo domingo para tener al ganador. Es eliminación femenina y como ya saben, All Star está por iniciar y esta semana la gran noticia fue la confirmación de Ana Lago, la ave Fénix. Anoche fue ella misma que platicó de esto en sus redes sociales y esto fue lo que nos dijo. ¡Hola! Oigan, ¡nos vamos! Ahora sí está súper confirmadísimo. Voy de verdad con otra mentalidad, otro enchufe, otra meta. Entonces, voy de una manera totalmente diferente. ¡Oh, sin duda! Una de las consentidas de X. Esa primera temporada épica. Por supuesto, inconsentida, Alex, que ayer, por ejemplo, ella llevaba menos de un minuto de ese like y ya tenía más de 1.700 personas obviamente interesadas en saber qué era lo que iba a pasar y qué era lo que ella iba a informar. Todos la queremos ver y ¿qué creen, muchachos? ¿Qué creen? Que la vamos a tener aquí en Venga la Alegría. ¡Venga! Este día, así que no se muevan para que platiquemos con ella de cerquita y nos diga cómo se siente y cómo se está preparando. ¿Qué va a pasar con la boda? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la boda? ¿Cómo? Pues todos esos detalles aquí en Venga la Alegría fin de semana. ¿Qué nos tienes, querida Alanita? Pues fíjense que ya hay muchos mensajes de las personas que nos están mandando, que están haciendo este domingo, que están platicando con nosotros, nos están contando, pues como ven el programa, así que es momento de leer pues qué nos han dicho en las redes sociales. Aquí tenemos a Ivette que dice Amo cuando hablan de Hexatrón, muchas felicidades al programa de Venga la Alegría fin de semana por todo el éxito que tienen. Saludos. Muchísimas gracias. Pues todo este éxito es gracias a ustedes. También tenemos a Martín que dice Enseñarle a Gaby a hacer tortillas para cuando se case. Saludos a la cocina chula y a mi niña Lana. Un abrazo a distancia. Muchas gracias Martín. Te mando un enorme beso, abrazo, saludo, que estés muy bien y pues gracias por estar aquí al pendiente. Y tú también puedes aprender a hacer las tortillas como Gaby. Tenemos aquí a Elsa que dice Gaby aprovecha las clases de cocina de Cintia, no cualquiera tiene esa maestra. Así es, hay que saber aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Tenemos también a Dragón que dice Hashtag es domingo de verlos jugar en BLA fin de semana. Así es, nos divertimos muchísimo. Gracias por seguir con nosotros, sigan conversando. El gato volador, el gato volador, el gato volador. Ya es tiempo de jugar, ya estamos listos los equipos de ese lado y viene el equipo amarillo con toda la actitud. Eso, me gusta la actitud del equipo amarillo y de ese lado tenemos al equipo verde. El gato volador, el gato volador, el gato volador. ¡Eso! Muy fácil, ya saben, vamos a jugar al gato, al gato volador, ¿ok? Acuérdense, van a salir de aquí, de esta línea, agarran una X y vamos a armar un gato, ¿ok? El primero que haga el punto, pues obviamente es el ganador. ¿De acuerdo? Lo tienen que agarrar de aquí, no lo pueden pasar. Regresan y así, ¿ok? Ya estamos listos, de ese lado, ¿quién va a salir? Cintia y Olguita, ¿ya estamos listos? ¡Ea! Muy bien, ante todo amigas, ante todo amiguis. Ahí va, y dice, ya estamos listos en casa, pongan mucha atención y dice, es tiempo de jugar. Venga, 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 acuérdense que debe de caer en el cuadrito, ¿eh? No puede salir. No, 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 la misma, la misma, la misma. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Trae toda la velocidad, toda la velocidad y toda la actitud. Olguita sí descansó, Olga sí descansó, vamos a ver quién es, vamos a ver quién es. Punto para el Equipo Verde. Así festeja el Equipo Verde. Como tú quieras, como tú quieras. Pongan música, pongan música, pongan música para inspirarnos. Eso. Pero decían que hay repetición, como en hexatlón, repetición. Ah, repetición, ya la vimos la repetición, yo no escuché. Vamos a ese lado, Bebeshita, Bebeshita contra Alana, ya estamos listos. Concentración, muchachas, concentración, muchachas, y dice, es tiempo de jugar. Venga, venga, Alana, acuérdense que debe, no, no cuenta ese, Bebeshita, debe de caer adentro del cuadro, ahí mero. Venga, venga, venga. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Corre, Bebeshita, corre, Bebeshita, tú puedes, tú puedes. Uy, 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 uy. Vamos a ver, vamos a ver, Bebeshita, ¿qué pasa? Punto para el equipo amarillo. Ay, qué bonito. Muy bien, van empatados. Vamos a ver si Yair puede alcanzar este punto para el equipo verde. Vamos de este lado, Yair. Vamos, 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 vamos todos, venga, venga. Ahí va Yair contra Alex, Alex Sirvein. Vamos de este lado, vamos Yair, vamos a poner las X de aquel lado, listo, y dice, es tiempo de jugar. Vamos, 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 vamos con toda la pila, acuérdense que debe caer adentro del cuadro. Vamos, vamos, Yair vienen con todo, con toda la velocidad, vamos a ver cuál es el punto, a qué equipo le vamos a dar el punto. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, a ver, vamos a ver, le queda uno al equipo amarillo, a ver si lo bloquea, le queda uno al equipo amarillo, se lo bloquea. Y no hay punto para nadie. Se bloqueó, no hay punto para nadie. Muy bien, muy bien, muy bien, corrieron muy bien, chicos. Ahí va, vamos, me ayudan, me ayudan chicos a recoger las X, rapidito, vamos de este lado, ¿quién sigue? Rafa, Rafa con Farfán, ya estamos listos. Eso, muy bien, vente Farfán, vamos a poner las X, muchísimas gracias, equipo ante todo, y estamos listos, y dice, es tiempo de jugar. Vamos, 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 eso, muy bien. Oye, no habíamos visto a Farfán, respira, respira Farfán, porque te nos vas a desmayar, vamos, vamos, esa velocidad que se anda manejando, es increíble, increíble, se le cayó la X, se le cayó la X. Punto para el equipo verde, y así festeja el equipo verde. Emocionante Farfán, está emocionado, está extasiado. Muy bien, mi querido Farfán, muy bien, andas desatado. Vamos con último, vamos a ver para darle el punto, el último viene, Cintia, contra el guita, no, bueno, contra, bebesita, venga bebesita, ahí está, tienes que correr rapidísimo, bebesita, ok, y dice, es tiempo, pero, que, 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 es tiempo de jugar, vamos, vamos, con toda la velocidad, toda la velocidad, venga bebesita, tú puedes, demuestra, demuestra que tú puedes, demuestra que el punto se lo vas a dar, al equipo amarillo, vamos, vamos, vamos bebesita, vamos, vamos, bloquea, 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 bloqueo, bloqueo, vamos, 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 vamos. Tendrá el punto el equipo verde. Tendrá el punto el equipo verde. Se lo bloqueó, se lo bloqueó. Punta para el equipo verde. El segundo punto para el equipo verde y el equipo ganador, obviamente es. El segundo punto para el equipo verde y el equipo verde y el equipo verde y el equipo verde. Vamos a comenzar, parece que el tiempo no ha sanado las heridas entre Maribel Guardia y José Manuel Figueroa. La actriz dejó ver que existe todavía un distanciamiento con el hijo de Joan Sebastián porque solo escucha su nombre y mira, patitas, pa' qué las quiero, me voy, huye, va a ser. Maribel Guardia nos dejó con la palabra en la boca cuando le preguntamos sobre si ya se perdonó con José Manuel Figueroa. Después de que en el pasado el hijo de Joan Sebastián cuestionara su nivel educativo y lo comparara con el de su madre que es maestra. La actriz así respondió en exclusiva para Venga la Alegría a fin de semana. Yo no tengo relación con él, no. Pero no querrán las heridas. Bueno, es que nunca la hemos tenido, o sea, sí. Pero ya ves que se armó un escandalito. Ay, papito, ya, ya. Un poco más tranquila, Maribel define la relación que tiene su hijo Julián con su hermano José Manuel Figueroa. Julián siempre ha querido mucho a José Manuel y Julián quiere a todos sus hermanos. Tienen una relación más fuerte con las hermanas, menos con Juliana que hace mucho que no la ve porque está en Estados Unidos. Pero sí, pues se comunica mucho con ella, se habla con ella, a Marcella la ve con mucha frecuencia y también a Zarelia. Sobre la oposición de José Manuel para hacer un museo homenaje a Joan Sebastián, la actriz responde lo siguiente. Bueno, es su hijo y él tiene derecho a pensar lo que le da la gana, que quieres que te diga. El proyecto del museo es de todos los hijos, no de Julián, así que no, no, no tiene nada que ver Julián. Es como que toda la asociación está de acuerdo en hacer un museo para Joan. Maribel Guardia regresó al tenorio cómico luego de que se contagiara de COVID. Ahí respondió a los medios presentes sobre si ya tiene listo su testamento. No, llego sin arreglar nada lo del testamento. Cada vez que digo testamento, todo el mundo, no, si no te vas a morir. Pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero sí, este, voy a ver si es uno de los pendientes que tengo este año, ser testamento. No, mamá, no hablemos de eso, por favor, no te vas a morir. Porque se preocupa mucho. Le digo, no me voy a morir porque claro que sí me voy a morir y tú también. Pero entonces vamos a poner las cosas en orden, sí, pero no, no lo he hecho. Yo soy René Gómez y que venga la alegría fin de semana. Que ya haga este testamento, hay que hacer testamento porque luego por eso vienen los problemas. No quiere decir, como bien dicen en ella, que ya se vaya a morir, pero hay que dejar todo en orden, ¿no creen? Hay que prevenir porque luego, ya sabes, los problemas por dinero siempre hay en las mejores familias. Santa Maribel, guardia, por favor, que a tu edad tenga ese cuerpazo, te lo suplico. Y ese cutie. Es increíble que se ve y fíjate que sí la ve un poco molesta cuando le preguntan por José Manuel Figueroa. Se ve que no se lleva nada bien y le molesta mucho hasta que lo mencionen, ¿eh? Sí, como que no le hace gracia al parecer, pero creo que ella, si algo ha hecho siempre, es como que no meterse en problemas ni en rollos, ¿no? Sí, siempre me tiene un respeto. Como que prefieren no hablar y dice, son los hermanos de mi hijo, cualquier cosa, pregúntenle a Julián, ¿no? Mientras los hermanos se lleven bien, pues está bien. Ella, como dice, pues yo no me meto en problemas. Es una mujer muy educada. Estoy de acuerdo que sí hubo una molestia porque te estén diciendo que no tienes un nivel de educación. Dices, pues sí, te cala, obviamente, que te estén comparando y que te digan. Pues tiene sus razones por el que esté ella enojada. Fue hace dos años, creo que dijo eso José Manuel Figueroa. Y pues, bueno, tú quédate calladita como siempre, Maribel. Te ves hermosísima. Una damita. No tenés el problema y como toda una dama. Exacto. Qué guapa. Una damita con sus hijos. Nadie se mete, mi bebé siempre los defiende también. Ah, claro, como toda madre. Oye, bebé, ya ocho meses de embarazo, mi bebé, el Mola Ferte, reveló el sexo y el nombre de su bebé. Además, ya tenía un regalito que le está haciendo. Vamos a ver de qué se trata. Mola Ferte ha estado contando sus experiencias con el embarazo en redes sociales. La cantante chilena ahora nos sorprendió con una revelación que espera un varoncito que llevará por nombre Joel, igual que el papá. Joel es mexicano y trabaja como guitarrista y vocalista de la agrupación Cell Fan. Mon y Joel comenzaron su romance en 2019, pero fue hasta el 14 de febrero de 2021 cuando la artista hizo oficial su relación. Mon la Ferte le confeccionó un regalo muy especial para cuando nazca. Se trata de una ropita que ella misma tejió para su bebecín que llegará al mundo el próximo mes, por lo que está muy contenta y nerviosa. Yo soy Mariela Tarrones y que venga la alegría fin de semana. ¡Qué belleza! Bebé, sí, me encanta. O sea, tejer a mí me gusta, es mi gusto culposo. ¿A poco sabés? Sé tejer así en abuelita. Cosas que no sabía de la bebé, tejer. Tejes a la chambrita. La chambrita. Oye, deberías de tejerle algo a su hijo y se lo mandas. Te lo mando, Mon la Ferte. Yo me llevo muy bien con el papá, ¿eh? O sea, lo conozco hace varios años y sé que es un tipazo de hombre. Se ve que va a ser una bonita familia. Qué bonita. Y la familia ve espectacular con su pancita embarazada. Pansotota que sacó, ¿eh? Bueno, su panzotota embarazada. Está grande. Y pues bueno, más bonita que siempre. Se ve más bonita que siempre. Y hablando de bebés, Claudia Álvarez y Billy Robsar compartieron su felicidad al anunciar en redes sociales la llegada de sus mellizos. Los bebés que llevan por nombre Clio y Billy nacieron el 14 de enero y así lo confirmó la actriz a través de redes sociales con este mensaje. Hace ocho días llegaron mis dos amores que faltaban para completar mi familia. Se me adelantaron muchas semanas y gracias a Dios están sanos. La feliz pareja recibió una ola de felicitaciones de sus seguidores, familiares, amigos y nuestra también. Por supuesto, muchas felicidades. Qué hermosa fotito, ¿no? Ay, sí. Qué tierno. Ahora están haciendo muchos bebecitos, ¿eh? Aguas, ¿eh? La pandemia. La pandemia. La pandemia. Aguas con la pandemia. Otro día con más calma. Otro día con más calma, lo platicamos. Aguas, bebecita. No hay ni con quién bebé ahorita. Se me fue allá, ya sabes. ¿A dónde? Cuenta el chisme. No, pues el Ari se fue allá. ¿A las playas de Xatlón? ¿A las playas de Xatlón? No, pero Ari no, Ari no. Bueno, el hermano de Yair. Yair, es otro hermano. Oigan, pues bueno, Mónica Naranjo eligió México para cerrar su gira Puro Minar. La cantante española ofreció un gran concierto en el Auditorio Nacional. Vamos a verlo. ¡Guau! 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 Qué voz de verdad, ¿eh? Cañona. Cañona canta igualito a mí, ¿no? Ay, pensé que ibas a decir que a mí te iba a decir casi, casi. Las tres. No, qué bárbara. En verdad, qué impresionante voz de Mónica Naranjo. Nunca me había tocado así como que escucharla. No soy muy fan de ella, pero nunca me había tocado como escuchar y ponerle atención a su voz. Y en verdad que es impresionante, pues qué bueno que le haya ido muy bien el concierto y que siga en esta gira por México. Es una de las cantantes como más emblemáticas con voz en español y de verdad que lo que hace es un espectáculo total. Se puede ver como la potencia de la voz y con eso llena el escenario, ¿no? ¿Tú la has visto alguna vez? La he visto una vez. ¿En concierto? En concierto y es un espectáculo la mujer, muy imponente. La distancia con el micrófono es hasta bastante considerable porque es tan potente su voz que no necesita más igualito que nosotras. Ahí pues hay que ir a verla para aprenderle cosas. Vamos, vamos. Sí, sí, más que nada sí. Venga, oigan, ¿qué les parece mi Sofi? ¿Qué nos tiene mi Sofi? Vámonos. Y bailando, porque es domingo. Gracias mi Gaby. Pues mira, familia, les platico. La obra de arte de Antonio ya está mucho más avanzada. Quiero que me acompañen a escuchar su historia, pero antes acompáñenme a ver esto. Familia, lo prometido es deuda. Les quise mostrar un poco de este gran artista callejero, pero para platicarles más, antes acompáñenme a conocer su historia. Familia de Venga la Alegría, ustedes saben que los mexicanos encontramos arte en todos lados. Por eso el día de hoy les quiero mostrar una persona, Antonio, que es artista callejero y es capaz de crear magia con un par de gises. Acompáñenme a verlo. Antonio, tú ya sabías que íbamos a venir a visitarte, por eso nos preparaste esta sorpresa. De verdad, quiero que vean el detalle, los colores, cómo difunde cada una de las texturas. Platícame, ¿cuánto tiempo tienes haciendo este tipo de arte callejero? Llevo aproximadamente cinco años, ¿no? Sin contar lo que es la pandemia. A partir de ahí, pues no he parado de hacer lo que es esto. Y además nos platicabas que lo tuyo es hacer arte efímero. ¿Qué significa eso? Es como el arte que ya tú lo haces, lo llegas a expresar y después no perdura, ¿no? Es como algo que solo lleva un cierto tiempo que va a estar, ¿no? Y después ya justamente se vuelve efímero, ya no, es momentáneo solamente. ¿Y por qué decides hacer este tipo de arte que es momentáneo y no dejarlo en lienzos? Para distraer, ¿no? Para que la gente no vea también justamente el país o así tan gris. Claro, qué bonito que no se vea el país tan gris. Tú lo llenas de colores, lo llenas de mensajes, porque también esa es una frase típica de esta película. Sí, 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 justamente. Por ejemplo, este realismo, ¿no? Es una fotografía, entonces es muy difícil como hacer yo un boceto. Podría hacer la silueta, pero para mí es más fácil como empezar a manchar, ¿no? O sea, llegar y ya como ya tengo ese conocimiento de volúmenes, texturas y todo eso, entonces yo ya llego ya nada más con mi referencia y haciendo todo parte de eso, ¿no? O sea, también por eso trato de utilizar como que los materiales, igual el tiempo, la experiencia ya me ha dado a utilizar materiales más profesionales, ¿no? ¿Me pudieras enseñar a mí a cómo utilizarlos? ¿Hacemos allá algún dibujito? ¿Vamos? Pasé justamente por el centro histórico y vi a una persona que lo hacía en un museo, justo saliendo del museo, vi que lo hacía y lo hacía muy bien y yo decía, ah, ¿cómo un día quisiera hacer eso, no? Y llegué y le pregunté y me dijo que, pues que se podía hacer que investigara, que se llamaba Madonari, ¿no? Tú ves a esta persona haciendo arte callejero afuera del museo y tú decides seguir sus pasos, ¿cómo fue? Ah, empecé a investigar, ¿no? Y me di cuenta que, pues, sí lo hacían, que justamente aquí en México había hasta concursos, ¿no? Había un nivel, ¿no? Pero un día, te digo, cuando empecé a hacerlo en la calle, pues ya me di cuenta que sí podía hacerlo, ¿no? Más que nada, hasta la necesidad me obligó a hacerlo, ¿no? Antonio, pues ahora sí que tú has demostrado que el arte está en todos lados. Platícame, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? En Instagram estoy como arroba Antonio Rocinante, es Antonio, después Rocinante, como el caballo del Quijote. Me encanta, pues mira, a mí ya me hiciste parte de esto y a mí se me haría egoísta no llevárselo a mis compañeros en el foro, así que, ¿qué te parece si nos acompañas para poder mostrar en vivo todo lo que eres capaz de hacer, ¿va? Sí, yo sí. ¿Aceptas? A ver qué sorpresas nos tienes para allá. Amigos, esto es todo por hoy, yo soy Sofía Aragón y esto es Venga la Alegría, fin de semana. Familia, lo prometido es deuda y por eso les traje a Antonio para que les enseñe en primera mano lo que es capaz de hacer. En estos momentos, de hecho, está diciendo una imagen mía que me lo prometió él a mí, así que, pues mostrando que el arte está en todos lados y que él es profundamente talentoso. Antonio, eres un orgullo mexicano. Estábamos platicando ahorita en el corte que esto nació a raíz de la pandemia, llevas apenas poco tiempo, que lo estás haciendo ya de manera profesional y es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, ¿no? Muchas veces en casa nos preguntamos, ¿qué podemos hacer, no? Cuando tenemos un tiempo libre y tú has dedicado al arte este tiempo, a renovarte, a reinventarte, ¿qué consejo le dirías a todos los mexicanos que nos están viendo? Pues que lleven sus sueños a la realidad, ¿no? O sea, que todo se pueda hacer posible, ¿no? Ya sea con constancia y dedicación. Alex, ¿sabes qué me gustó mucho que dijo el día que platicamos? Que él pinta para dejar el país lleno de color y que las ciudades del país no se vea tan gris. ¿En qué te inspiras para poder tú ser inspiración de otros? Pues me inspiro mucho como justamente en pintores antiguos, ¿no? O sea, que querían dejar como un legado, ¿no? O algo sobre una trascendencia, ¿no? No es simplemente como pintar por pintar, ¿no? Claro. Sino llevar algo a la gente, ¿no? O sea, más que nada en este tiempo, pues llevar eso, ¿no? Que no se quede como mi arte nada más en simplemente pues nada más pasó por ahí y ya, ¿no? O sea, que me conozcan más a fondo, que vean que pues puedo llevar el arte, todo esto a muchos rincones. Lo que le comentaste a Sofi, llenar el mundo de colores. Las emociones tienen un color. ¿Qué podrías compartir? Por ejemplo, el rostro de Sofi. ¿Cómo, cómo, cómo ahorita esta pintura que estás haciendo, cómo podrías definir los colores? Pues podría decir que es una gama, una paleta así como con colores muy tenues, ¿no? O sea, tiene, al parecer, pues es realismo, pero sí es difícil, ¿no? O sea, tiene, puedo llegar a ver los rasgos de sus pecas, o sea, detallitos que no puedes llegar a verlos cualquiera, ¿no? Yo con el gusto y todo eso, pues yo voy a observar todo el detalle, ¿no? Que tal y como mi percepción lo observa, ¿no? O sea, que... Muchísimas gracias de verdad por haber venido. Lo prometiste, lo cumpliste. Recuerden, familia, que vamos a tener el cuadro final de Antonio al final del día. Así que no te vayas, quédate con nosotros terminando esta gran imagen. Gracias a usted. ¿Vale? Vamos contigo, Alana. Seguimos interactuando con ustedes a través de redes sociales. Recuerda igual seguir conversando con nosotros a través del hashtag EsDomingoDe. Y por acá tenemos a tu tocayo, Jair. A mi tocayo, tocayito. Mira, lee tú el de tu tocayo, pues, ¿por qué? Bueno, EsDomingoDe, la buena vibra que contagia a Rafael Cerdán. Saludos desde Cadere... Cadereyta Jiménez. No, León. Ok. Este, Alberto Cruz dice, EsDomingoDe, tener una buena actitud, viendo el mejor programa que es Venga la Alegría. Eso es todo. Ok, ayúdame con otro. Mira, por aquí vi uno de Olga, que lo quiero leer porque dice, Hashtag EsDomingoDe, regreso de Olga y venga la alegría a fin de semana. La verdad es que sí la extrañábamos mucho. Mira, por aquí viene corriendo Olga. ¡Eh! Mándale saludos a Javier. Mándale saludos. Javier, muchos saludos. Gracias. Pues sí, todos extrañábamos a Olga. Por aquí tenemos a Martín que dice, EsDomingoDe, juegos divertidos, me encanta verlos jugar y celebrar el triunfo. Perdieron, perdieron, perdieron. Somos del mismo equipo, ¿qué dices? Ah, sí, es cierto. Somos del equipo verde. Bien distraído. Pero bueno, les quiero contar que más adelante Ana Lago va a estar con nosotros, se va a poner muy buena la conversación. Váyanos haciendo las preguntas que le quieran hacer para que ella nos la resuelva más adelante, pero por ahora continuamos con más en Venga la Alegría. Fin de semana. Quiero leer un mensaje más antes de terminar porque miren, por aquí viene uno muy interesante de Mario que dice que es su cumpleaños y no nos podíamos ir sin felicitarlo. Entonces, Mario, muchísimas felicidades, que te la pases súper bien. En tu cumpleaños te mandamos un fuerte beso, un abrazo. Regresamos a Venga la Alegría fin de semana, familia, y es momento de romper la dieta porque yo me fui a clavar el diente y les quiero preguntar, ¿saben lo que son las flayudas? ¿No? Pues aquí se las presento. Familia, soy Rafa y estoy en clavando el diente y vamos a preparar el paladar con algo oaxaqueño. Pues como ya lo saben, nos metimos hasta la cocina de este maravilloso lugar que nos lleva a un viaje a nuestro querido Oaxaca. Alejandro Ragón, bienvenido. Muchísimas gracias, un honor tenerlos aquí. Muchas gracias. Oye, platícame por qué Sachila. ¿Qué significa? Mira, Sachila es un lugar en el estado de Oaxaca. Mi familia es de ahí, entonces es un lugar que está a media hora de la ciudad de Oaxaca. Ahí se prepara la cecina, el tazajo y el chorizo. Es la especialidad. Perfecto. A ver, platícame de las flayudas porque la verdad es que mucha gente a lo mejor no las conoce. Y dice, oh, ok, la flayuda se me hace como una tortilla con frijol, pero no. Bueno, la flayuda sí está hecha de maíz. Es una tortilla grande. Puede medir hasta 50 centímetros. Las nuestras han de medir unos 40. Le pones asiento de chicharrón, que es una grasita muy especial. Y luego tenemos una base de frijol. Le podemos poner col, le ponemos carne, cecina, chorizo o tazajo. Entonces, bueno, ya el queso Oaxaca ahora se integra, se funde. Una buena salsa, unas rajas. Y va para adentro. Así es. Oye, ¿cuál es la cibla y el ingrediente más raro que te han pedido a lo mejor una tlayuda? Bueno, fíjate que hay gente que llega y te dice, oye, soy vegano y quiero una tlayuda, ¿no? O hay quien llega y te inventa una, ¿no? Pues la gente lo que pida siempre y cuando sea oaxaqueño. Ah, no, claro. Dentro de lo que tengo, para eso estamos, ¿no? Para servir a la gente. Ahora sí que en gusto se rompen géneros y aquí se viene a romper la dieta. Así es, ¿no? Sí, aquí sí no se cuentan calorías. Totalmente. Pues vámonos hasta la cocina para ver la preparación. Adelante, vamos. Venga de ahí. Bueno, pues ya nos metimos hasta la cocina, como lo pueden notar, y la verdad es que ya tenemos listo aquí básicamente lo que son las carnes, ¿no? Sí, así es. Y lo que va a empezar a hacer es ponerle su pasta de frijol, de la que te platicaba. Así es. Esa es la pastita. Ok. Le pones pastita, le vas dando de un lado para otro, que se llene por completo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Tienes que quedar perfectamente cubierta. Vamos a ponerle col. A mi estilo, muchachos. Andas. Te va a quitar el trabajo, Felipe, ¿eh? Nada, sí, ¿eh? Nada más te aviso, ¿eh? La mentira. ¿Qué es lo fresco? Ese sí, hermano. Te doy chance de que tú se lo pongas. Eso es todo, Felipe. Dale, integramos la carne. La carnita, ¿no? Sí. El guetazajo es como una... Ajá, es cecina de res, por así decirlo. ¿Gustaría que llevara chapulín? ¿Por qué no? Claro, eso es algo típico de Oaxaca, que lleve chapulín. ¿Es como de que no? Y ya ahorita ustedes la van a salsear a su gusto. Bueno, listo. Querido Alex, vamos a ponerle un poquito de salsa verde. Adelante, adelante. Para que tenga buen sabor y le demos, pues, con todo, ¿no? Vamos a lo que todo el mundo está esperando, que es clavar el diente. Ok, adelante, adelante. Vámonos. Recuerden a la gente en dónde están ubicados. Estamos aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la calle Santísima, el número 23. Lo saben, familia. Vénganse para acá a probar esta delicia para que puedan tener ese paladar y, bueno, llevarse un sabor delicioso y un apapacho del corazón. Adelante. Vamos a probar a ver qué te parece. Vamos a clavarle el diente. Venga de ahí. Esta delicia me la llevo a hacer foro. ¿Te late? Ah, adelante, adelante. Venga de ahí. Yo soy Rafa Zedán y esto es Venga la Alegría. Fin de semana. No les quiero presumir, pero la verdad es que como México no hay dos. Y estas delicias que estamos viendo ahorita en pantalla, bueno, son las famosas playudas que vienen, por supuesto, desde Oaxaca. Y aquí Sachila nos la presenta. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues vamos a seguir preparándolas. Y alguien que es orgullosamente oaxaqueña es mi querida Olga. Yo, yo, eso. Que viene desde España y que le sabe perfectamente cómo se prepara aquel chocolate, el pan de yema. Aquí está nuestro chocolatito. Olga, platicame un poco de tu experiencia, porque vienes allá y tú seguramente comías diario. Yo les decía que dice la leyenda que si sube la espuma en el chocolate ya te puedes casar. ¡Ándale! Así que inténtenlo en casa. No es presión, no es presión, ¿eh? No es presión, pero puede ser una opción. Hay chocolate de leche, de agua, pan de yema, pero platícanos un poco de las tlayudas tradicionales. Sí, mira, las tlayudas que nosotros preparamos, nosotros somos de Sachila, de allá de los valles centrales. Excelente. Entonces, traemos una tlayuda preparadita con asiento, con col, con su pastita de frijol. Perfecto. Y las carnes, friso, tazajo y cecina enchilada. Muy bien, y que no falten los chapulines, ¿no? Chapulines, por supuesto. Una proteína extra para el cuerpo, ¿por qué no? Harto fresco, quesillo. Perfecto. Harto quesillo. Exactamente, exactamente. Que estábamos platicando que en Oaxaca le dicen quesillo, ¿no? Sí. Sí, quesillo. Y las demás personas le dicen queso Oaxaca. Queso Oaxaca se le dice por aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, además de esto, nosotros nos manejamos con una amplia comida oaxaqueña. Perfecto. En moladas, en frijoladas, entomatadas, mole amarillo. Las en moladas son mi comida favorito. Y le quiero entrar a la preparación. Órale, Olguita. A ver, ya tenemos acá. Seguramente que le sabes perfecto. En lo que Olguita lo prepara, estamos viendo de aquel lado a los compañeros que están clavando el diente, delicioso. Y verdaderamente que le puedes poner a tu gusto lo que tú quieras. Porque también puede que sea con o sin asiento o a lo mejor dos carnes sí, una no, qué sé yo. Es al gusto, ¿no? Sí, claro, es totalmente al gusto. Pero es probar lo típico. Sí, básicamente. Y auténtico. Auténtico y típico. Yo te puedo decir que todo lo que utilizamos es auténticamente oaxaqueña. Me encanta. Y esa es la parte esencial de que esto siga siendo una trayuda exitosa, ¿no? Totalmente. Y qué mejor que además en dominguito podamos comernos una, delicioso, que tiene también su carbohidrato y todo. Y bueno, tiene proteína. Rápita, mira, aquí está el truco. Así hacen en Oaxaca. Si la pides en la calle, le agarran dos trayudas y miren. Así queda ya el frijolito. Tiene amarradito. Y más rápido, salen dos. Más rápido. Si le hace falta, se le echa más. Y ya después viene la proteína. Me encanta. Vamos a hacer una mixta, ¿no? Una mixtita. Vamos a echarle de todo. Se me hace que Olguita es la que va a tener que ir a trabajar allá. Creo que sí. Yo tengo una vacante. Excelente. Chicos, ¿les está gustando? Sí. De aquel lado vemos a Cintia, vemos a Bebecita, a Gaby, a Yair, a Alana, que están hasta calladitos. Que no saben ni por dónde ni cuándo, pero se la van a acabar. ¿Qué tal el chocolate? ¿Bueno, chicos? ¿Bueno, no? ¡Dení! ¡Dení! ¡Despierten! Yo sé que tenemos... Ahorita les mandó. Se quedaron muy callados porque están ocupados comiendo. Oye, Olguita, me sorprendes. Me sorprendes. Que hay que deshebrar bien el quesillo, ¿eh? Ahí está. Y ahora sí, la carne. ¿Qué tal? Me parece muy bien. Hermano mío, recuérdales en dónde están ubicados para que los visiten. Échale, échale. Ubicados aquí en la Ciudad de México, en la calle de la Santísima, número 23. Excelso. Así es. ¿Redes sociales para que los... Restaurantes a Chila, en Instagram, en Facebook, en Google Maps, en todos lados aparecemos como Restaurantes a Chila. Muy bien. Bueno, nos vamos a caer en torno a estas deliciosas tlayudas. Y mientras, vámonos contigo, Alex y Sofía. Gracias, Rafa. Y ya saben, para tlayudas, las de Olga. Y el día de hoy, una sección que te gusta mucho. Está con nosotros nuestra experta en análisis de rostro, Miriam Cervantes, porque en esta ocasión vamos a analizar cuáles son los rostros más sexys del espectáculo, tanto hombres como de mujeres. Vamos a empezar con el actor Ryan Reynolds. Bienvenida, Miriam. Pues manos a la obra. ¿Qué vemos en esta cara en particular? Los ojos. Vean esa mirada entre infantil, travieso, coqueto. Esa es una de las características que le ha distinguido. Esta mirada la vemos mucho en muchas de las cosas que él ha presentado últimamente y es conquistadora. ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué es sexy? Porque tiene esta combinación entre ser un niño travieso y coqueto y te lo puedes imaginar de muchas formas. ¿Ya? Ah, caray. Oye, ahora vamos con uno que, bueno, te tengo que ser honesta, es el hombre que a mí sí me hace más guapo en todo el mundo, que es mi queridísimo autor, el actor Chris Hemsworth. Bueno. Ve, es que bueno. Bueno, particularmente lo que vamos a ver en él es el contorno de su rostro. Es un rostro muy cuadrado, muy fuerte, que además está alineado con el cuello. Y una de las características que gusta mucho de esto es la fortaleza que está marcando. En lectura de rostro nosotros unimos la parte de la quijada con los cuellos para que podamos ver como esta fuerza física, la tenacidad psicológica cuando está buscando lograr algo, es alguien que no se detiene. Y esto proporciona psicológicamente seguridad a las personas que están cerca de él. ¿Qué tal? Nos dejas con la boca abierta. Oye, lo que le da este sex appeal entonces es la morfología de su rostro, o sea, la unión entre cada una de las facciones. Es parte de, además que vamos a ver, junto con otros hombres, que estas características masculinas, que son rasgos muy fuertes y muy intensos, es lo que también los hace muy, muy atractivos. El conjunto y la suma es la que nos lleva a este resultado hermoso. Ay, hermosísimo. Otro de los favoritos de las películas de acción es el actor y modelo Channing Tatum. Vamos a ver. En él vamos a ver que tenemos características combinadas. Todas las personas tenemos rasgos femeninos y masculinos en nuestro rostro. En algunos casos son mayores los que podemos estar distinguiendo. Aquí vamos a ver en particular su barbilla. Es una barbilla que está empujada hacia afuera, que también indica esta capacidad que tiene de ser de mucho empuje. Puede ser muy impulsivo a veces, mostrarse como que sin pensar las cosas, primero hace y luego piensa. Pero esta barbilla llama mucho la atención porque le da su morfología del rostro, como esta característica de estar empujada hacia afuera. Y eso costa, ¿verdad? Oye, Miriam, pero no solamente actores, también tenemos cantantes en nuestra lista. Y uno de los más sexys es el líder de la banda de Maroon 5, Adam Levine. Bueno, es que espectáculo también. Hablando de las características masculinas, la ceja baja, muy cercana al ojo, es una característica masculina. O sea, eso le da una fuerza muy especial. Es como si tuviera una mirada felina que llama la atención, que es atractiva. Es como si estuviera cazando a su presa. Y eso es algo que llama mucho la atención. En conjunto con la barba. La barba siempre va a ser representativa de esta particularidad de hacer o exacerbar este poder masculino que pueden tener. Y es como el marco que le da la cara. Entonces vemos un rostro alargado, ceja muy baja, ojo muy junto y la barba que lo hace ser un atractivo muy, muy especial. De hecho, todos los hombres tienen que saber, las barbas son muy, muy atractivas. No en todos, ¿eh? Yo me he encontrado algunas barbas que no combinan con la característica, pero en algunos casos sí. En algunos casos. Y ahora nos toca a los hombres admirar la belleza femenina. Sin duda, una de las más sexys, además de talentosa, es la actriz Scarlett Johansson. ¡Wow! ¡Qué larios! ¡Espectacular! Aquí vamos a ver la misma característica de un rostro que puede parecer infantil, redondeado, formas muy curdeadas, tanto en el cuerpo como en el rostro. Pero vamos a ver que eso lo hace de una forma muy especial llamar la atención. Es como si viéramos un rostro que siempre está sonriente, que siempre está como con esta característica agradable. Y vamos a ver que el contorno de su rostro lo hace ser como muy flexible. La vemos como alguien que se adapta con mucha facilidad porque es un rostro redondo. Entonces, eso es a lo que nos ayuda. Las formas redondas siempre son más de humanos. ¿Y estas características los hace como rostros empáticos? Sí. Que son muy agradables a la vista. Mucho más enfocados a las relaciones, a los humanos, a las personas. Y por eso generan mucha conexión con los demás, por supuesto. Yo quiero saber de alguien de quien hace un ratito hablamos de su reciente compromiso, que es el rostro de Megan Fox. Bueno, en ella en particular tiene una característica que siempre ha llamado la atención, que es su boca. Es una boca que nosotros llamamos sexo, muy sensual. Porque tiene esta característica que tiene labios muy gruesos, que eso es muy atractivo. Pero, además, siempre vamos a ver que la mayoría de esas fotografías tienen los labios entreabiertos. Esto es algo que se trabaja mucho con las personas que quieren tener este atractivo sensual. Porque es como mostrar apertura a muchas otras cosas y eso es lo que la hace atractiva. La segunda característica que me gustaría mencionar de ella es que tiene estos ojos que parece que están como entre dormidos y despiertos. Que veíamos en Marilyn Monroe. Esta es una característica similar a la que tiene, que parece que siempre está como medio soñando entre las cosas, ¿no? ¿Qué tal? Oye, Miriam, un favorcito último. Me gustaría que me leyeras el rostro, pero de Alex. No, mejor el de Sophie, por favor. ¿Qué te dice, Ale? Enséñanos, enséñanos. Las cosas buenas. Es una persona que tiende a ganarse a los demás a través del cariño, la compatibilidad. Es una persona que tiende a ser analítica y a través de eso logra llegar a los otros. Su parte dominante es la parte baja, que es de las puestas nasales a la barbilla. Y entonces sus instintos están muy desarrollados. Todo aquello que estimule sus sentidos es algo que lo va a fascinar. Es muy intenso porque tiende a tener muchísima ceja y eso le hace ser una persona que física o mentalmente siempre está pensando cosas, siempre está activo, siempre quiere más y puede ser con mucha energía. Todo lo que haces con mucha energía. Puedes escuchar poco. Hay que escuchar un poquito más. Oh, Miriam, muchas gracias. La siguiente eres tú, Sophie. No, no, no. Pero ahorita estamos bien. Muchísimas gracias, Miriam, por estar con nosotros. Gracias, Miriam. Lo hizo de lujo. Gracias, Miriam.